Hola que tal amigos, les hablo Juan Delario González Me encuentro aquí en el Museo de Tejadita Disfrutando este maravilloso espacio cultural Se respira la energía, la alegría El ambiente de toda su obra y de toda su personalidad Siempre alegre, siempre gozando, siempre disfrutando de la vida Conectado con el arte Me sorprende que también hacía cine, además de sus pinturas Todos los muebles que están aquí, hicieron un par de su cotidianidad Los invito a que tengan esa experiencia caleña Una experiencia de esta región Un pedacito de Cali Un pedacito de esa memoria de lo que significó ese gran artista Ese gran maestro de nuestra región Y de Colombia El maestro Tejadita, el maestro de los gatos Aquí al frente, no es aquí, llegó nada a los gatos Lo pueden encontrar Entonces, bienvenidos Que vengan a disfrutar de este maravilloso espacio Se los dice el servidor de Bucanelaria de Salas Gracias